Un cobrador asesinado y un motorista lesionado de la ruta 144 dejó esta madrugada un ataque a una unidad del transporte colectivo, al parecer por miembros de pandillas. El ataque armado se dio cuando las víctimas se disponían a realizar el primer viaje en el Cantón La Esperanza de la jurisdicción de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. El cobrador asesinado fue identificado como José Alberto Carpio, de 44 años de edad. El motorista lesionado fue trasladado a un centro asistencial. Los familiares de las víctimas no se explican por qué del ataque si no tenían problemas con nadie, dijeron, y estaban al día con el pago de la extorsión. Sobre este nuevo hecho de violencia no se tienen capturas y se presume que el mismo fue cometido por las pandillas que operan en la zona.